Entonces la idea hoy es hablar de datos no estructurados. Entonces como les decía en las bases de datos, habitualmente manipulamos datos que ya vienen con una estructura. Para empezar quería tal vez dar una definición probablemente subjetiva, pero para formalizar un poco. Nunca hemos definido lo que es un dato, pero podría ser interesante preguntarse lo que es. Entonces un dato es una representación cuantitativa o cualitativa. Puede ser un número, puede ser cadenas de caracteres, pueden ser coordenadas espaciales. Hay varios tipos de datos, como saben bien. Es una representación cuantitativa o cualitativa de un atributo asociado a un concepto o a una relación entre conceptos. Por ejemplo, decir que el color es azul, hablando de un auto, es un dato. Azul es el dato, color es un metadato. A veces en base de datos hablamos de clave y de valor. Entonces, o atributo valor. La edad 24, hablando de una persona. Y la enfermedad A, un diagnóstico, puede ser un dato que caracteriza la relación entre un médico y un paciente. Un médico hizo este diagnóstico para un paciente particular. Entonces aquí caracterizamos un atributo de la relación entre estos dos conceptos. Y cuando hablamos de datos estructurados, no sé si era algo que ya habían escuchado y que podían definirlo. Son datos asociados a un conjunto de metadatos que explicitan su semántica y su relación. Entonces, el ejemplo típico es la tabla SQL o cualquier tabla de datos. O un documento JSON o cualquier estructura de datos, donde tenemos los datos brutos, pero también tenemos metadatos. O sea, aquí el nombre de los atributos serían los metadatos. Que explican, explicitan la semántica de eso. Aquí, si teníamos solamente 52, por ejemplo, no podríamos saber qué es una edad. Pero si tenemos el metadato que explica qué es una edad, lo sabemos. Podemos, como el computador puede hacer cálculo, entendiendo que se trata de una edad. Y también conocemos que cuando ponemos el 52 en esta columna, corresponde a la edad de esta persona que tiene este auto azul. Entonces, sabemos que existe una relación entre María, el auto, y su edad. Entonces, es una forma de representar, de estructurar varios datos para construir una información completa. Me perdió un poco porque quería mostrarle un gráfico y veo que no se ve. Y eso es porque cambié de carpeta durante esta clase. Eso que ya no está bien. Eso que ya no está bien. Aquí. Entonces, quería, simplemente para hablar un poco de, bueno, es un modelo que ya tal vez han visto. Simplemente por la metáfora, lo encontró interesante esta visualización de que tenemos los datos brutos. Entonces, sería como azul, 24, enfermedad A. Y cuando empezamos a estructurar los datos, a explicar el contexto, la relación con otros datos, hablamos de información. Entonces, decir que María tiene un auto azul, ya es una estructura compleja, entre comillas, de datos. Entonces, es una información. María tiene un auto azul. Cuando empezamos a combinar varias informaciones, hablamos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, decir que María tiene un auto azul, no sé, y los autos azules son, no sé, hacen menos contaminación. Y si empezamos a combinar los conocimientos, si empezamos a combinar los conocimientos para hacer acciones. Entonces, aquí empezamos a combinar los conocimientos para hacer acciones relevantes, aquí podemos hablar de sabiduría. Entonces, lo encontraría interesante este gráfico. Entonces, la idea de estructurar los datos ya es un primer paso para subir un poco en estos conceptos. Porque la idea de la informática a menudo es llegar a una toma de decisión, o una toma de decisión humana, o una toma de decisión informática. Entonces, el tema de estructurar los datos es algo importante en informática. Pero el problema es que la mayoría del tiempo los datos no son estructurados. Como les decía, un computador, cuando tiene un texto, por ejemplo, cuando tiene un texto así, sismos acude a Tokio y otras ciudades del este de Japón. Inicialmente, un computador no puede hacer ningún cálculo con esta cadena de caracteres. Son solamente caracteres que no tienen ningún sentido. Puede hacer cálculo, lo vimos con SQL, podemos hacer cálculos cuando tenemos datos estructurados, pero con datos así. O cuando tenemos una imagen, por ejemplo, no es directo poder hacer cálculos sobre eso. Por ejemplo, un computador no sabe de qué país se habla en este texto, porque no tiene idea de que Japón es un país. O tampoco podría decir de qué categoría de noticia se trata. Ustedes podrían decir, ya, se trata más o menos de una noticia que habla de un evento natural, de un desastre natural. Pero el computador, a priori, no es capaz de hacer eso. Y todo el tema de la, como hay toda una rama en inteligencia artificial, de visión artificial, cuando se trata de imágenes, o de tratamiento automático del lenguaje, cuando se trata de textos, que justamente buscan estructurar los datos no estructurados. O sea, utilizando, por ejemplo, técnicas de Machine Learning, la idea es, poco a poco, estructurar automáticamente los datos no estructurados, para poder hacer luego cálculos sobre esos datos. Hago una pausa de unos segundos, por si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como ejemplo, vamos a hacer un ejercicio junto, donde la idea justamente va a ser de, vamos a ver un ejemplo de cómo estructurar algunos datos no estructurados, algunos datos no, algunos datos textuales. En nuestro caso de estudio, va a ser una colección de noticias de prensa chilena, que se llama iHear, viene del proyecto SOFIA2. Y, por ejemplo, vamos a querer estructurar los datos en una base de datos relacional, en MySQL, por ejemplo, para poder fácilmente responder a las consultas siguientes. Entonces, vamos a tener flujos de textos, varias noticias, y vamos a querer poder pedir al computador decirnos rápidamente de qué personas se hablan en las noticias, de qué localidades, ciudades o países, se hablan en las noticias, cuál es el género de las personas mencionadas, cómo se distribuye el género de las personas según los medios de prensa, y cómo se distribuyen las noticias según las localidades. Entonces, estas preguntas, el computador, a partir de texto, no puede responder directamente, pero vamos a ver unas librerías de Python que permiten hacer eso y comentar un poco. No sé si me siguen. No veo el chat, por si acaso me pueden interrumpir cuando quieran. Entonces, vamos a hacer este, al menos vamos a empezar junto a leer sesión y luego voy a darles algunas instrucciones. Entonces, lo primero que hacemos es cargar una librería que se llama Pondas. Entonces, simplemente, no sé si han utilizado Pondas en otras asignaturas, pero Pondas es una librería de Python y su nombre viene de Python Data Analysis Librevy. Como su nombre lo indica, es una librería para hacer análisis de datos en Python. Entonces, tiene algunos métodos que facilitan la manipulación de datos. Y vamos a cargar el dataset que les mencionaba. que se encuentran en la misma carpeta, en teoría. Entonces, son 100.000, por eso se llama 100.000 noticias chilenas recopiladas en los últimos años. Aquí, justamente, hay una celda donde se ejecuta un método típico de Pondas que simplemente lee un archivo CSV. Entonces, la variable PD es el Pondas, justamente. Lee un archivo CSV, lee nuestro archivo CSV. Y es un archivo CSV que tiene un separador, una coma como separador. Entonces, data.df es una estructura de datos que en Pondas se llama data frame. Pero, básicamente, es una tabla. Entonces, pueden verlo como una tabla SQL. Si ejecuto esta celda, tal vez, va a ser más explícito. Entonces, aquí, justamente, tengo una muestra de este archivo CSV. Pedí a Pondas de mostrarme simplemente los 10 primeros ejemplos. Si quería ver, por ejemplo, el ejemplo 2 hasta el ejemplo 10, podría hacerlo así. Tona tiempo porque son 100.000 ejemplos. Entonces, un archivo CSV donde hay seis columnas, la fecha, el nombre del medio, el título de la noticia y el texto completo de la noticia. Y el semestre, cero sería como la primera parte del año y uno sería el segundo semestre. Y el año. Entonces, tal vez, ¿me podrían decir si han utilizado Pondas en otras asignaturas antes para saber un poco adaptar mi nivel de explicación? Si me pueden decir algunos. Yo estoy ahora en el curso, bueno, de computación científica. Ok, perfecto. Con el propio juicio. Sí. Entonces, típicamente los que están siguiendo este curso optativo, ustedes están trabajando con eso y Pablo puso varios videos en YouTube con tutorial de Pondas, justamente. Entonces, para aquellos que no están siguiendo este consultativo, voy a compartirles los videos de Pablo que presenta Pondas para que puedan mirarlas después. Pero, por lo tanto, van a necesitar simplemente un entendimiento básico de Pondas, así que no hay problema. Entonces, tenemos estos datos. Como pueden verlo, esto tiene cierta estructura. Tenemos el nombre del medio, tenemos la fecha del semestre, pero el título y el texto contienen información, contienen datos, pero son datos no estructurados. No podemos hacer cálculos sobre estos datos. Aquí simplemente puse una línea de comando para mostrar que podemos, si queremos, por ejemplo, ver específicamente este título, justamente el sismo sacude a Tokio, podemos decir al data frame, mostrarnos el ejemplo entre 4 y 5, corresponde al ejemplo 4, y podemos acceder al valor de la columna poniendo .title, porque la columna se llama title. Y nos devuelve la, nos devuelve una, al menos la primera parte del título. No nos muestra todo, porque hay algunos parámetros en Pondas que hacen que simplemente muestra el inicio. Pero si hago eso, si hago eso, justamente voy a decir, entonces por defecto nos muestra 50 caracteres, entonces aquí hay 50 caracteres, pero voy a decirle de muestra 300 caracteres al máximo, y ahora si vuelvo a hacerlo, nos muestra todo el título. Entonces simplemente una opción de Pondas, de mostrar simplemente el inicio. Tal vez algunos de ustedes han tenido problemas, de hecho, al inicio, diciendo que no tenían instalado Pondas, olvide mencionar que si es así, si han tenido un mensaje de error diciendo que Pondas no está instalado, pueden hacer simplemente pip install, Pondas, aquí, con el punto coma al inicio, y si ejecutan eso en su notebook, va a instalar la librería Pondas. Entonces en mi caso ya está, pero pueden hacer eso. Muy bien en el general. Ok, entonces eso era simplemente para mostrar, para mostrar cuáles son los datos que teníamos para jugar. Ahora también quería mostrarles que todo lo que hicimos para aprender SQL, no es algo que van a perder, pueden reutilizarlo ahora, porque Pondas también tiene, se puede consultar los datos que manipulamos en Pondas con SQL, y en particular se puede hacer con este paquete que se llama Pondas SQL, entonces también pueden instalarlo, yo ya lo hice, así que voy a comentarlo, pero se puede instalar este paquete, y aquí hay justamente unos ejemplos de cómo hacer consultas sobre esta tabla, finalmente es como una tabla de SQL, me dicen si tienen problema. Entonces importo la librería, defino una primera consulta, donde quiero ver, por ejemplo, cuáles son todos los medios en mi tabla, entonces quiero ver la columna News Outlet, tuve que poner este antes slash coma, porque hay un espacio en el nombre de la columna, y en SQL en teoría las columnas no deberían tener un espacio, y puse un distinct, como saben, para ver solamente los valores distintos, y si hago eso, me devuelve una tabla, si me devuelve una tabla como en SQL, aquí tenemos simplemente cinco medios, cinco medios chilenos, y si por ejemplo quiero contar cuántas noticias tengo por medios, sería lo mismo, mostrar la columna News Outlet, hacer un count, y agrupando las filas según el valor del News Outlet, entonces es un poco las consultas clásicas que les pregunté en la última prueba, entonces se pueden hacer las mismas consultas SQL desde un interno Python, y si quiero, por ejemplo, bueno, aquí simplemente un método para devolver el primer ejemplo de la tabla, entonces tenemos esta noticia, era simplemente para ilustrar que podíamos hacer consultas SQL directamente desde Pandas, entonces aquí no tenemos conexiones con MySQL o con cualquier cosa, está todo en memoria, entonces está ahí la base de datos cargada en memoria en Python, y utilizamos SQL para hacer consultas sobre los datos que están en memoria. Y ahora viene un poco a dónde quiero llegar, lo que vamos a ver es cómo estructurar esta columna textos, porque el objetivo es responder a estas consultas, queremos saber de quién se habla en las noticias, de quién se habla en las noticias, y de qué localidades se habla en las noticias, nos gustaría tener esta información. Entonces aquí quiero presentarles otra librería a Python, el objetivo es poco a poco darles también una visión de cuáles son las librerías interesantes que pueden utilizar para manipular datos, procesar datos, y aquí tenemos una librería que se llama Spacey, entonces Spacey es esta empresa que desarrolla una librería específicamente para hacer procesamiento del lenguaje natural. Entonces tienen métodos, tienen modelos en varios idiomas, varios idiomas, para estructurar datos textuales, y en particular tienen, entonces sí, tengo que explicar eso, entonces para instalar Spacey es lo mismo, pueden ejecutar en una celda punto de exclamación pip install Spacey, y una vez que pip install Spacey está terminado, lo que tienen que hacer es este segundo comando, que sirve para descargar un modelo, vamos a hablar un poco de eso, un modelo específico para el español, por eso hay un prefijo ES, porque es un modelo que sirve para procesar datos en español en particular. Se voy a dejar unos segundos, tal vez para dejarle el tiempo de instalar estas dos cosas. Aprovecho para responder a las preguntas, si hay, dejo unos segundos para instalar esto. En la celda siguiente, si han podido instalar Spacey, y instalar el modelo, en la celda siguiente, estoy simplemente cargando el modelo, en una variable que se llama nlp, que va a ser el objeto principal de Spacey que vamos a utilizar para aplicar procesamiento a nuestros textos. StopWords, por ejemplo, no voy a hablar de eso, simplemente para ilustrar lo que hace Spacey, vamos a tomar este ejemplo, el primer ejemplo, el primer texto aquí, entonces está en un data frame, en una tabla, que se llama Results, esta tabla que se ve aquí, se llama Results, contiene simplemente un valor, entonces vamos a trabajar con esta tabla Results, por eso tengo la tabla Results aquí, y vamos a iterar, aunque hay solamente un ejemplo, vamos a iterar sobre esta tabla, vamos, entonces eso es la forma de iterar sobre un data frame en Pandas, iteramos sobre los rows, las filas, recuperamos el índice, es el valor de la fila, y la fila, entonces la fila es finalmente una estructura de datos, una lista que contiene varios valores, entonces en este contexto sería una lista de seis valores, el primer valor es la fecha, el segundo valor es el News Outlet, y el valor de la columna 3, Row 3, es justamente nuestro texto, entonces esta celda simplemente hace un print, hace un print del texto, del texto completo, o sea, aquí tengo mi noticia, que habla de no sé qué, sí, no sé de qué se habla, tenemos nuestro texto, y lo que hicimos aquí, es aplicar con el método NLP, lo que hicimos fue aplicar una serie de proposiciones, procedimientos por defecto, que están en Spacey, entonces voy a comentar un poco eso, aplicamos una serie de procedimientos, y generamos una nueva variable, una nueva estructura de datos, que se llama doc, aquí, que contiene, que contiene el texto, y también contiene una serie de anotaciones, se llama, en tratamiento de matemáticas del lenguaje, de anotaciones, que van a estructurar este texto, entonces básicamente, lo que vamos a ver es que, este método NLP lo que hizo fue, tokenizar el texto, entonces no sé si es la primera, no creo que sea la primera vez que he escuchado eso, pero, tokenizar el texto, es básicamente reconocer los tokens, va también realizar un segundo procedimiento, que se llama, post tagging, entonces eso es, etiquetar, la categoría gramatical, de las palabras, automáticamente, con el modelo español, va a reconocer que, por ejemplo, mandataria, debería ser un sustantivo, será, debería ser un verbo, etc., etc., poseamiento sustantivo, se va a realizar este poseamiento, va también, segmentar, las frases, las frases, o se va a reconocer que, por ejemplo, aquí tenemos una primera frase, o aquí, de hecho, o que se termina con un punto, y también va a hacer algo, que vamos a comentar ahora, es la, 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 la tarea de reconocimiento, 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 de entidades, cuál es la, cuál es la idea de esta tarea de reconocimiento de entidades, es justamente reconocer, cuáles son las localidades, que se mencionan en la, en la noticia, entonces, por ejemplo, Argentina, no sé si hay otras, Buenos Aires, entonces, va a reconocer estas localidades, va a reconocer también las personas, Cristina Fernández, y va a reconocer también las, las organizaciones, entonces, no sé si tenemos una organización acá, probablemente AFP, AFP es una organización de, de prensa, entonces, el reconocimiento de entidades, es la idea de estructurar el texto, para reconocer, estas entidades, estas personas, localidades, o organizaciones, o organizaciones, entonces, vamos a ilustrar eso, aquí tengo, un código, para iterar sobre todas, las entidades, justamente, que se detectó, en el procedimiento, entonces, en la, en la variable doc, voy a, a listar, cuáles son las entidades, entonces, me dice, vamos a comentar un poco eso, pero, me dice, que por ejemplo, además, es una localidad, el juez federal del caso, es una entidad, miscelana, Claudio Bonadio, es una persona, Argentina, una localidad, Cristina Fernández, una persona, etcétera, etcétera, Buenos Aires, localidades. Entonces, eso para la detección, de entidad, también detectó, las frases, entonces, dijo, aquí tenemos, una primera frase, etcétera, etcétera. Y lo mismo para los token, nos dijo, por cada token, ya, este token es un determinante, este token es un adjetivo, un sustantivo, un verbo auxiliario, verbo, etcétera. O sea, aquí no sé si tienen, algunos comentarios, o algunas preguntas, lo que puedo, comentar es, primero, son procesos, que tienen, potencialmente, errores, podemos ver, que probablemente, aquí el ADMAS, es un error, lo detectó, como localidad, cuando no es una localidad, es un adverbio, y eventualmente, hay algunas cosas, que no detectó, que debería haber detectado, lo mismo, para el post tagging, la categorización gramática, probablemente, hay algunas errores, pero globalmente, hay cierto, hay un buen porcentaje, de análisis, lo que puedo comentar, entonces, es que, todo este procedimiento, ha podido hacerlo, justamente, gracias a este modelo, del español, por debajo, no vamos a entrar, en el detalle, de cómo lo hizo, y cómo funcionan, estos, algoritmos, que sirven, para construir, estos modelos, aún no vamos a entrar, en eso, pero simplemente, comentar, que, este modelo, son modelos, estadísticos, probabilísticos, que fueron entrenados, fueron aprendidos, con técnicas, de inteligencia artificial, con machine learning, o sea, estos modelos, fueron aprendidos, automáticamente, y ahora, nos sirven, para, para hacer predicciones, sobre el texto, o sea, predecir, que, aquí tenemos, por ejemplo, una persona, y a menudo, estas predicciones, generan errores, pero hay cierto porcentaje, probablemente, más allá del 90%, de buenas predicciones. ¿Qué quiere decir? Sí, probablemente, han visto, han escuchado, hablar, han visto ejemplos, de estos procesamientos, de imágenes, que, que, que navegan en una imagen, y detectan, cuando en la imagen, hay un gato, un perro, o cualquier otro objeto, un auto, no sé qué, han visto estos ejemplos, con los cuadros, que te detectan, donde, hay algo, relevante, en la imagen, es un poco, la misma, la misma idea, aquí, finalmente, en lugar de trabajar, con píxeles, trabajamos con, con párrafas, y, lo mismo, navegamos en el texto, y detectamos, cuando hay algo, hay algo relevante, es un poco, la misma, la misma idea, excepto, que, un texto, es, son datos secuenciales, cuando la imagen, no son datos secuenciales, son, más bien, datos, espaciales, en dos dimensiones, alguna, posa, por si acaso, quieren comentar, entonces, probablemente, en la, no creo, en la sesión de hoy, no creo, pero en las próximas sesiones, probablemente, hablaremos, un poco, de, de cómo se puede, aprender, modelos, de machine learning, modelos, que son capaces, de tomar, predicciones, podremos ver, un ejemplo, pero si no, son cosas, que van a trabajar, sobre todo, en la, en la asignatura, de inteligencia artificial, ok, entonces, aquí, era simplemente, para ilustrar, que Spacey, permite, darnos, una primera, estructuración, del texto, simplemente, aplicado a la detección, de entidades, principalmente eso, en una próxima clase, eventualmente, lo que, vamos a poder hacer, si es algo, que les interesa, es, hablar de un concepto, que se llama, Topic Modeling, entonces, Topic Modeling, es también, un proceso, de estructuración, de datos textuales, que sirve, para sintetizar, de qué habla, un texto, y sobre todo, de qué hablan, un conjunto, de textos, entonces, si tenemos, un conjunto, de 100.000 noticias, por ejemplo, y queremos saber, de qué hablan, estas noticias, podemos utilizar, esta técnica, de Topic Modeling, para extraer, cuáles son las temáticas, cuáles son los tópicos, de estas noticias, extraerlo automáticamente, sin, sin a priori. Ok. Ahora, ¿las salidas pueden ir variando, cada vez que lo ejecuto? No, aquí creo que es, bastante determinista, no debería cambiar, excepto si cambias el texto, por supuesto. No sé si hay otras preguntas, es el buen momento. Ahora, tenemos otro archivo CSV, en esta misma carpeta, les compartí, un segundo archivo CSV, que es un diccionario, aquí hay un método, simplemente para cargar, el diccionario, y mostrarlo, y en realidad, este archivo, es una lista, de nombres, textuales en español, en realidad es bastante internacional, pero como lo generamos, a partir de datos textuales españoles, es principalmente español, y tenemos un atributo, que nos indica, si el nombre es principalmente, masculino o femenino, sabemos que es más complejo, que eso ahora, el tema de los géneros, es como una visión binaria, entre comillas, un poco simplista, justamente para, bueno, cuando uno es una mujer, básicamente, y cuando cero es un hombre, y ahora la idea, la idea es justamente construir, ahora que sabemos, que podemos utilizar Spacey, para reconocer las entidades, nos gustaría poder, también caracterizar el género, y poner todos estos datos, en una base de datos MySQL, para empezar a resolver, las consultas, que habíamos visto al niño, entonces eso es la última parte, de lo que hacemos hoy, y aquí van a tener que, trabajar un poco, a ayudarme a completar, el código, pero básicamente, puse aquí un ejemplo, de cómo conectarse, a MySQL, desde Python, puse también algunos ejemplos, de cómo crear una base de datos, en Python, cómo ejecutar, una consulta, de Create Table, para crear una tabla, aquí tengo un código, que itera, sobre todas las noticias, de nuestro dataset, entonces DataDF, es la tabla, que contiene todas las noticias, las 100.000 noticias, y lo que hace, este código, es iterar, sobre las entidades, de cada noticia, detectar cuando, una entidad, corresponde a una persona, hacer una segmentación, aquí hay un split, con el espacio, que nos permite saber, cuántos, cuántos tokens, hay en la entidad, porque a veces, una persona se llama, no sé, Camila Fernández, o, o un hombre con tres, tres o cuatro entidades, entonces nos interesa saber, cuántos tokens hay, para reconocer, si por ejemplo, una parte corresponde al nombre, y otra parte corresponde, al apellido, y luego, con el diccionario, que cargamos antes, si el primer token, si el primer token, corresponde, a un nombre, masculino, en el diccionario, podemos, indicar, que el género, es masculino, y si el primer token, corresponde, a un nombre, femenino, podemos agregar, este atributo, podemos calcular, esta información, y luego, aquí hay algo, incompleto, pero podemos, una vez que calculamos, que detectamos la entidad, que calculamos, que era un hombre, o una mujer, podríamos, almacenar, esta información, en MySQL, entonces podríamos, aquí agregar, una consulta, una consulta SQL, para, para, almacenar, la información, en nuestra tabla, entonces aquí, el código, no está completo, y eso es simplemente, al final, para, validar, las transacciones, como le, lo hemos mencionado, en clases anteriores, con commit, validamos, las transacciones, y se almacena, se termina la transacción, en el sistema de diversidad, entonces, esos son, todos los ejemplos, que quería, mostrarle, y ahora, el ejercicio, que quiero hacer, con ustedes, y voy a dejarle el tiempo, es, diseñar una base de datos, primero, entonces, pensar en, modelo antidegradación, cuál es el modelo antidegradación, de este problema, qué modelo podemos diseñar, para responder, a estas consultas, y luego, implementarlo, en MySQL, entonces, crear la tabla, en MySQL, desde MySQL, o directamente, desde Python, y luego, llenar, llenar esta base de datos, utilizando, por ejemplo, este esqueleto, hay que completarlo, probablemente, pero llenar, la base de datos, con, 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 este análisis, con este análisis del lenguaje, entonces, vuelvo a mostrar las consultas, entonces, lo que queremos poder hacer fácilmente, es, hacer una consulta, SQL, que nos diga, de qué personas se hablan, en las noticias, entonces, quiero poder hacer, select, no sé, select nombre, from tal tabla, y nos devuelve, una lista de personas, quiero hacer lo mismo, para las localidades, quiero poder saber, fácilmente, si un, calcular, haciendo un group by, por ejemplo, cuántas mujeres se mencionan, cuántos hombres se mencionan, quiero poder hacer una consulta, que me diga, ah, en este medio, se habla más de mujer, que en este otro medio, o, quiero poder saber, lo mismo, pero, para las localidades, o sea, eso es el caso de estudio, ahora, voy a dejarle, unos minutos, para proponerme, un, un modelo, entre relación, y un modelo racional, capaz, de responder a estas, consultas, y luego van a tener que implementarlo, no sé si está clara la, la idea, puedo clarificar, todo lo que quieren, voy a dejar de compartir, y entonces, en, en unos minutos, les pediré, por ponerme, un modelo, relacional, y voy a dejar, de grabar, creo, también, ¿profe? ¿sí? es que, a mí no me funcionó, creo, lo de Spacey, creo que era, porque me tiró un error, el cuadrito, cuando lo ejecuté, y por ejemplo, el error, te dice que el modelo, ese, no existe, o algo así, ¿no? el modelo, no sé, me tira como varios errores, a ver, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar, y vamos a resolver, los problemas técnicos, y mientras tanto, los otros, también pueden empezar, el modelo, el modelo racional, del modelo racional.